Mediante proposición, la Asamblea Departamental solicitó a la gobernadora Clara Luz Roldán la convocatoria de un Consejo de Seguridad con carácter urgente para que se tomen acciones concretas que pongan término a los hechos de violencia que se registran en Tuluá, Buenaventura, Dagua y el Norte del Valle. La petición fue respaldada por todas las bancadas de la Asamblea del Valle del Cauca que ven con preocupación cómo la delincuencia sigue tomándose varios sectores del departamento, afectando la vida y la economía de las personas. Es que la autoridad funcione, es que el comandante de la policía del Valle del Cauca tenga sede permanente en Tuluá. Lo que tenemos que pedir es que la escuela de policía Simón Bolívar actúe realmente también como parte operativa de lo que debe ser perseguir a la criminalidad. Necesitamos inteligencia para que podamos combatir a unas organizaciones criminales que hoy le están ganando la batalla a la legalidad y a la autoridad. Yo quisiera adherirme a su proposición de que sea en este Consejo de Seguridad que se toque el tema regional en el Valle del Cauca. No solo es en Tuluá, estamos viviendo una situación de inseguridad muy compleja donde se necesitan unos planes integrales de seguridad con todo lo que ustedes han enumerado como inteligencia, con todos los recursos, la gente está asustada. Pero que no solamente es Tuluá, sino que también es el norte del Valle, es el centro de nuestro departamento, es el sur de nuestro departamento, en donde encontramos que hay muertos todos los días en la zona rural de Jamundí y también en donde Cali está inmersa en una ola de inseguridad de la cual fui víctima hace poco con el rodo de mi vehículo y donde no nos podemos desligar de la violencia en que está sumergida Buenaventura desde hace más de dos años. El diputado Hugo Perlaza advirtió además sobre el riesgo que se corre por esta situación para el desarrollo de las elecciones presidenciales. Es muy delicada la situación de Tuluá, pero también se nos avecina un proceso electoral y las zonas rurales, nuestras comunidades rurales vienen siendo amenazadas por grupos al margen de la ley y ese es un tema que se debería tocar en ese Consejo de Seguridad porque si no se vota por determinado candidato, sus vidas corren peligro y eso es bien interesante que lo toquemos en ese Consejo de Seguridad, no solamente por el tema de Tuluá que tiene una zona alta bastante extensa, sino por los demás municipios de nuestro departamento del Valle del Cauca. Buenaventura no es ajeno a ello, Palmira no es ajeno a ello porque nos tocó en el proceso electoral anterior escuchar denuncias de la comunidad rural en este tema. Las disidencias de la FAL, las bandas criminales se han apoderado de este sector del Valle del Cauca. Es por eso que hoy nuestra proposición fue acompañada por la mayoría de diputados y por los diferentes bancadas de partidos políticos. Le solicitamos urgentemente a todas las entidades que atiendan este llamado y esperamos que próximamente podamos hacer este Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio de Tuluá. Debemos realizar las estrategias para controlar el orden público en el Valle del Cauca.